Vamos a conocer a los ocho primeros, Ricardo, vamos a dejar que las candidatas nos muestren un poco más de esa cultura que representa. Tengo 21 años de edad y estudio geografía e inglés para prepararme como profesora. Alemania es un país muy colorido porque existe una mezcla muy interesante entre lo moderno y lo antiguo. Es un país donde muchas personas de muchas partes del mundo encuentran un hogar. Y entonces, aquí está el hogar. Tengo 21 años y soy estudiante de leyes en la Universidad de Aruba. Me gusta viajar, ir a la playa, leer y también los deportes acuáticos. Aruba es una isla muy pequeña con apenas 120 mil habitantes y está localizada en el parque más abajo del Caribe. Somos conocidos por nuestras playas bonitas con un mar azul y arena blanca. También nuestra gente es humilde y amable. Los rubianos tienen corazón muy grande, igual la gente de Manizales. Estoy en tercer año de biología porque quiero ser una periodoncista. Como ustedes saben, esto es un proceso de operar en la parte dental. Bueno, les puedo decir que Bahamas es un grupo de islas. Cada isla ofrece algo único. Me gusta pasar tiempo con mi familia y con mis amigos. Me gusta hacer deporte y estar con todas las personas que me necesitan. Ya que de nosotros se refleja todas nuestras acciones. Lo más resaltante en mi país empieza por la hermosa vista panorámica y fotográfica que tenemos. Empezando por el altiplano boliviano, pasando por los valles, que es la mayor producción de vitinicultura de toda Bolivia. Y bueno, seguimos en lo que es la Amazonía, que se resalta por los hermosos valles verdes que tiene Bolivia. Yo adoro viajar. Gosto de conocer lugares nuevos, hacer nuevas amizades. Mi país es conocido por el fútbol, por el samba, por la alegría de los brasileños, así como los colombianos. Por eso, yo convido a todos ustedes a conocer mi país y se sentirem en casa. Tengo 24 años, trabajo en la radio, pero antes de trabajar en la radio, estudié drama en la universidad. Bueno, ¿qué les puedo decir de mi país? Es un país demasiado frío, pero lo que más me gusta de mi país es que es un país multicultural, multicultural, porque hay mucha diversidad, hay diferentes culturas y es un país muy excitante. Soy administradora de empresas, estudiante de alta gerencia, soy modelo profesional de la agencia Stop Model y Talento. Soy una mujer feliz y encantada de lo que tengo y de lo que soy y muy orgullosa de estar representando este hermoso país, lleno de una diversidad impresionante, de mujeres demasiado hermosas, que tienen el mejor café del mundo, en la que se pueden apreciar diferentes paisajes y definitivamente es un amor recibir a todos los extranjeros y a todos los colombianos que quieran venir a la hermosa Feria de Manizales. Estoy feliz de estar aquí y los recibo con los brazos abiertos. Los invito a disfrutar de estas ferias y fiestas de Manizales. Allí están ocho de las candidatas al reinado internacional del café antes de su desfile. Vale la pena hacer una aclaración. El diseñador del traje de fantasía de Colombia fue el chocoano Misael Córdoba. A él mil gracias. Ahora sí iniciamos nuestro desfile de traje de gala. En pasarela, la señorita Alemania, Romy Kacic. Así es Ricardo, este traje es un vestido largo, de estilo sirena, sin tirantes. Este es un escote de amor y talle natural. El material utilizado para este vestido que luce hoy la señorita Alemania es satín y seda. La señorita Alemania habla cuatro idiomas. Alemán, inglés, francés y español. Romy Kacic. Señorita Argentina, María Belén Fernández Cautino. La señorita Argentina luce un vestido blanco, corte sirena de encaje bordado en estras. Y en la falda inferior, vuelos de luz que realzan la figura con escote en la espalda que arman un traje de gala muy glamuroso. A la señorita Argentina, María Belén Fernández Cautino, le encanta correr y hacer ejercicio. Argentina. Aruba, Larisa, Ana, María. La señorita Aruba luce un traje elaborado en chifón y seda pura, en color azul mar. Porcé, drapeado asimétricamente en el busto y la parte inferior, recamado en encaje francés y cristales de Swarovski. Falda con profunda abertura, diseñado por Jaime Arango. A Larisa, Ana, María, señorita Aruba. Le encanta leer, bailar, escuchar música e ir a la playa. Y entre sus idiomas, los cuales domina, está el papiamento, junto al inglés, el holandés y, por supuesto, el español. Larisa, Ana, María. Señorita Bahamas, Cristi Antonia Farah. La señorita Bahamas, luce un vestido de noche, en una forma ajustada y secuencial, lleno por todas partes, con diamantes de imitación. Este vestido blanco es de longitud al piso, con una línea de corazón dulce en el cuello. La cintura tiene una banda de satín, que también lleva un aplique de diamantes de imitación. Cristi Antonia habla el inglés, y también el francés. Para quien se anime, le encanta bailar, el fútbol y la natación. Allí está Cristi Antonia Farah. Señorita Bahamas. Olivia, Adriana Rivera Benítez. La señorita Bolivia, luce un traje de gala diseñado por Ernesto Paraona, color coral. Este traje está inspirado en los años 70, entallado en el cuerpo de corte sirena, bordado en un costado, en pedrería, como cristales austriacos, y cuarto canutillo checoslovaco. Adriana Rivera Benítez, señorita Bolivia. Habla del inglés y el español. Y a esta bellísima boliviana le encanta leer, jugar al tenis, pasar buenas horas en el gimnasio, modelar y estar con la familia. Adriana Rivera Benítez, señorita Bolivia. Brasil, Andresa Simone dos Santos. La señorita Brasil, luce un traje de chifón de seda en tono palo de rosa perlado, con ruches transparentes en el pecho y diseño de Peplum. Cruzado a la altura del talle y vuelos que le dan movimiento y sensualidad. Andresa habla el portugués y el español. Le gusta practicar la capoeira. Irá a la playa. Y lógico, el voleibol. Señorita Brasil. Canadá, Cholzi Beard. La señorita Canadá luce un traje de gala que tiene el color favorito de esta candidata. Te cuento que ese es un azul cerceta. Su diseño deja ver sus hombros descubiertos y una hermosa extensión de cascada que va hasta el final del vestido, el cual resplandece como un millón de estrellas. La falda tiene una abertura para dejar ver sus piernas. Cholzi Beard habla el inglés y a ella le encanta viajar, practicar yoga, leer, cumplir funciones de voluntariado, modelar y también trotar. Cerramos este primer grupo del traje de gala con la señorita Colombia. Claudi Jessy Blandón. ¡Colzi Beard! 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 La señorita Colombia luce un traje corte sirena, bordado totalmente a mano, en pedrería dorada y plateada con una sola tira, una transparencia a la altura del abdomen, un escote profundo en la espalda y una tela en la parte baja del vestido que le da mucho vuelo. ¡Colzi Beard! El diseñador del vestido de la señorita Colombia es el señor Jaime Arango. A la anfitriona de este reinado internacional del café, la señorita Colombia, le encanta practicar el deporte. También la lectura y el modelaje. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡